Autoridad de Acultos Alcantarillados, hoy martes 16 de julio de 2019 se celebra la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno de esta autoridad. Se encuentran presentes los siguientes miembros, licenciado Héctor de Ríos Jiménez, presidente, licenciado Alberto Castañer Padró, vicepresidente, ingeniero Memphis Cabán Rodríguez, licenciado Gerardo Lorán Butrón, profesor Félix Aponte Ortiz, ingeniero Héctor Sánchez Cardona, representante del consumidor, al igual que el profesor Aponte Ortiz, y el señor José Rivera Rodríguez. Previamente se ha excusado de comparecer el señor Isabel Molina Hernández. Nos acompañan también el ingeniero Elidia Satienza, presidente ejecutivo de la autoridad, así como miembros del equipo gerencial ejecutivo. Siendo las 11 y 10 de la mañana, certificó la constitución del quórum con siete miembros presentes. Tiene la palabra el señor presidente. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Pasamos rápidamente al primer asunto informativo para el día de hoy. Los compañeros que están presentes a cargo del tema, por favor, puedan comenzar. Buenos días. Para el director de Récord, el ingeniero José Rivera, director de la estructura, y me acompaña José Rivera, director de la ONG. En la reunión pasada trajimos como tema informativo, el colapso de la troncal, la puntilla en Arecibo, y los trabajos de emergencia que se están llevando a cabo por parte de la región operacional para evitar que el poder de alcantarillado sanitario en el área de servicio. Se avisó que dentro de los niveles de aprobación del equipo ejecutivo se iba a estar llegando o se proyectaba en base a los costos que tiene el proyecto que para el mes de agosto se va a exceder el nivel de aprobación de presidencia para poder continuar con los servicios del desvío sanitario que tiene juntada el contratista que licitó el proceso que llevó a cabo la región. Y se está presentando en esta ocasión un desplose de los costos que fue la asignación que se nos pidió en la reunión anterior. Y una proyección de gastos para entonces solicitar a la Junta una aprobación para continuar con el desvío ya que se va a exceder del millón de dólares. Rivera, no sé si quieres entrar en el detalle del desplose. Sí, en el desplose. Buenos días, Rosario Rivera. Soy el director regional de Reyes Norte. La orden hasta agosto estaba a un costo total de 715.240 mil dólares. En la asignación que nos dieron en la pasada reunión, le solicitamos al contratista que nos diera el desplose de cuánto nos costaría el bypass hasta un transcurso de agosto hasta por un año, teniéndose demoración adicional. Él lo desplosó cada seis meses. La mensualidad sería 41.720 con una totalidad de la operación del bypass con todos los mantenimientos de 500 mil 640 dólares. Esto suma a la emergencia total 1.2 millones de dólares de esa emergencia por la operación del bypass, que es lo que estamos solicitando hoy a los que el Departamento de Infraestructura hace todas sus evaluaciones de misología para la reparación de la bronca. ¿Cuál es el plan de trabajo en términos de la reparación final? ¿Ya comenzó el diseño? Sí, ya se tiene un ámbito de trabajo desarrollado. Se va a hacer una subasta pública, Design Bill, un tramo puerto, pero difícil. Son dos registros y el tramo entre medio, que está 20 pies de profundidad con nivel freático alto. La otra vez me habían preguntado si llevaba pilote o si llevaba pilote. Y conlleva permiso del Cuerpo Ingeniero por estar en la zona marítimo terrestre. Así que estamos tramitando con el Cuerpo Ingeniero el permiso formal para entonces tenerlo listo y subastarlo con el proyecto. Esta infraestructura se va a rehabilitar tal cual estaba antes del huracán. Y hay un proyecto de canalización que el Cuerpo Ingeniero recibió fondos suplementarios como parte de todo esto de la respuesta luego de María, que va a relocalizar el sifón en base a lo que sea el diseño de la canalización. Así que luego va a venir un segundo proyecto que va a ser costeado por el Cuerpo Ingeniero para un diseño nuevo de ese sistema, de ese pedazo. ¿Y qué diámetro es la tubería? 42. ¿No se puede hacer ahí un spike jacking o algo que no tenga que hacer de excavación abierta? No, porque está corapsada. Se trató de meter otros buzos, pero tiene un corapso puntual entre medio y tiene que sacar. En esencia, quiero esto repasar. Tenemos ahora mismo el planteamiento donde se ha estimado cuánto sería la operación del bypass por 12 meses adicionales, basado en ese cómputo de 41.720 mensuales. Ulteriormente se va a trabajar una fase adicional del proyecto donde son unos fondos distintos y hay un proceso de competencia diferente. En ese sentido, se estaban trabajando los borradores iniciales del memorando a ser considerado a la Junta, el cual, dado el caso, se pretende acompañarse de un borrador de resolución de manera que todos los elementos procesales, administrativos ilegales estén contemplados con claridad en todo el récord escrito. De esa manera, ya había tenido la oportunidad de hablar con la gerencia y se va a estar finicitando el escrito con todas las justificaciones, de manera que la Junta se encuentre en la mejor posición para tomar una decisión informada. así que, el acercamiento de la gerencia y tomando palabra por los compañeros, pues sería que tomen en consideración, recibir para consideración mediante el mecanismo de referéndum y valga toda esta redundancia, para que durante el transcurso de la semana o tarde de la semana que viene, ya se haya finitado todos los documentos. Ustedes puedan expresarse, teniendo todos los documentos debidamente revisados, con las validaciones y vistos buenos de los distintos departamentos que inciden tanto la región norte en su administración, como infraestructura, división legal. Así que, eso es lo que recogería el planteamiento a la Junta. Aunque ciertamente se ha hecho la asignación, hay unas proyecciones concretas cumpliendo por la asignación de la Junta, la determinación, hay que hacer unas justificaciones y es preciso poderlas recoger los documentos que están en proceso de emisión. El diseño y especificaciones que tenemos en proceso, ¿son de personal interno o externo? Lo trabajó el director de la infraestructura de la región norte con ayuda de la gente. Bueno, nosotros mismos estamos haciendo el diseño... Hacemos los ámbitos de trabajo y el proyecto se hace de diseño de construcción para que se descarga en el design building que él haga el plano final. Para el presupuesto para este bypass, ¿de dónde sale? ...del centro de costos que tiene el OPR de María, y entonces se pasa posteriormente para el solicito de la evolución de parco. Con curiosidad, mencionas que se requiere el permiso del propósito de dinero publicado en bienes del dominio público de la zona marítima terrestre. Aunque no he escuchado que se haya consultado a recursos naturales para una concesión, para usar ese espacio público para una infraestructura de la corporación. O sea, una vez instalado, ¿qué relación legal tiene la autoridad con la tierra, con el espacio donde esa infraestructura va a estar en la sala? Hay una infraestructura existente, estamos reemplazando una infraestructura existente sobre su misma huella. Nosotros normalmente no adquirimos recursos naturales, no le adquirimos servidumbres porque se mantiene la jurisdicción de ello. Igual pasa cuando cruzamos ríos pequeñitos y esa franja de conservación del río que se mantiene, eso no se adquiere. Tengo curiosidad porque la reclamiento de uso y aprovechamiento de los bienes del dominio público de la zona marítima terrestre que nosotros alguna vez andamos a hacer. Porque no hacía esa distinción de un recurso no autorizado. Y en esos bienes no hay, no aplica la posibilidad de uso, porque llevo tiempo allí y requeriría una autorización. No alteramos y normalmente vamos, como va a ser un permiso conjunto, lo que se va a erradicar pues el tratamiento de recursos naturales va a formar parte del reviso. La preocupación es que si hubiese alguna otra actividad ulterior de infraestructura de carretera o de otra naturaleza, pública o privada, en la medida que nosotros no tengamos formalidad de nuestra infraestructura, pues puede haber algún conflicto. Podría haber un conflicto que nos limite o nos traiga inconvenientes para operar la infraestructura. Eso el grupo de BBP quizás puede address y contestar eso. Si, lo anoté. Yo creo que algo de similar nos pasa, o nos podría pasar con los emisores submarinos, etc. Es parte de la premisa de que cuando se altera un público, viene el público, pues va por ahí. Pero yo estuve alguna vez administrando ese reglamento en el departamento y para un usuario privado, pues se le requería una concesión y algunos de ellos pagan derechos de uso, como son las líneas de fibra óptica, de comunicaciones, etc. Es decir, alguna formalidad hay que darle a esa inversión pública para que sepan que existimos y tengamos tranquilidad de que podemos operar sin algún conflicto exterior y que esa es la inquietud que hay. Sí, verificar la legalidad del permiso y lo que se contempla dentro del reglamento y eso. Para tener claro el record, se mencionó el asunto de la conciliación vía referéndum y es porque el presupuesto disponible ahora mismo, en cuestión de tiempo para la operación del bypass, apenas da para cierta fecha en el mes de agosto. No estaba dando la fecha en la que ahora mismo tenemos corriendo la operación del bypass. Sí, la obligación de la operación del bypass es hasta el 27 de agosto del 31 de agosto. Es que es la misma información que nos habían dado en junio, o sea que no había cambio en cuanto a eso. No había. La aproximación de la junta estaba programada para el día 20 y entonces los tránsitos que convo a administrativos, pues, podría resultar posterior a que termine. Así que esa es la razón por la que se motiva la petición por referéndum. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, muy bien. A algunos de ustedes le envié la foto de la Estapa de la Libertad. La vi, sí, sí, sí. Estoy por ir a ver. Pero lo tengo en la agenda, ¿verdad? ¿Puedo ir a visitarla? Sí, yo voy a ir. La veo en el chucho raro. Yo no sé si te la envié. Bueno, gracias. Vamos a seguir con el próximo punto de la agenda, que es la aprobación de las actas, del acta del 31 de mayo del 2019. La agenda fue previamente circulada, si alguno tiene comentarios o no, pues, propongo que se dé por leída y aceptada. Y que consta que tenemos la versión oficial del acta, así como de conformidad con los conceptos de ley y su versión pública. Pues, el próximo punto de la agenda es la discusión de asuntos excluidos de transmisión en virtud de la sección 3 de la ley 40 de 1945, según amertada, por el artículo 15 de la ley 68 del 2016, por lo que pasamos ahora a la sesión fuera de cámara. Presidente, yo quería sugerir que nuestro presidente ejecutivo aprovechará un plan que todavía estamos permitiendo, que haya algún reconocimiento de la situación de ese día que afecta a la mitad del país y que ha comprometido en parte de nuestros servicios. Bueno, pues, claro, excelente punto. Sí, y estuvimos en conferencia de prensa, en una mesa redonda que hicimos aquí con los medios, para explicar un poco de lo que estaba pasando. Obviamente, hemos escuchado, ¿verdad? Y agradecemos al doctor Félix Aponte porque él es parte del comité de sequía, del comité científico dentro del comité ejecutivo de sequía, que nos ayuda mucho en nuestro proceso a entender todo lo que está ocurriendo y a tomar decisiones, ¿verdad? Correctamente informadas en términos de lo que está pasando. Hemos visto que la sequía ha ido de una atípica a moderada a severa en algunas partes de Puerto Rico. Estamos viendo problemas en algunas áreas, especialmente en el sur de Puerto Rico. Tenemos unas reuniones con la alcaldesa de Salinas. Estuvimos en conversación con el alcalde de Guayama. Estuvimos en reunión con los representantes y senadores de la zona. Estamos preocupados por la situación de los acuíferos. Estamos preocupados por la situación de Tuabaca y Cerrillo, en términos de dónde están sus niveles. Y entendimos que era prudente y dada la recomendación del comité científico también, de que debíamos controlar, ¿verdad? De que Recursos Naturales debería controlar la extracción de agua del acuífero. En estos momentos cumplimos con la autoridad, con el Departamento de Recursos Naturales, y creamos un plan de cómo lograr una reducción de aproximadamente 25-30% de la extracción que estamos haciendo actualmente de Salinas. Esto se presentó en la conferencia de prensa. Lo que evalúa es dividir al área de Salinas en tres sectores que componen cuatro sistemas, dos relativamente grandes y dos relativamente pequeños que los unimos. Y básicamente tendríamos lo que es Salinas Urbano, Coco, y una combinación de Aguirre con el sector afectado de Guayama, que también tiene un pozo en esa área. Básicamente la idea sería apagar uno de los tres sistemas cada día. Darle 48 horas, o sea, dos días con agua, un día sin agua, y apagar uno de los tres sistemas, como es prácticamente un tercio, se convierte en una reducción de casi un 33-33%, que es significativo en torno a la protección del acuífero. Y además dan una oportunidad para que los residentes de la zona tengan 48 horas de agua. Eso le garantiza que puedan llegar a los lugares más altos, a los lugares más lejanos, puedan prepararse para ese día sin agua, y tengan unos días que puedan hacer ver a los quehaceres del hogar y los diferentes otros preparativos que tengan que tener. Esto se lo presentamos a los alcaldes y a los representantes. Tenemos reunión posiblemente el miércoles con el alcalde ese, con algunos de los representantes también, para afinar un poco este plan, determinar dónde van a estar los camiones, y empezaríamos el lunes. En cuanto a Naranjito, hicimos un cambio en el proceso que se estaba haciendo. Teníamos un proceso donde estábamos haciendo interrupciones de 12 horas. Esto estaba trayendo problemas porque se vaciaba en 12 horas el sistema y el cargar con el alto consumo, consumo de cisternas y consumo de otros, no estaba permitiendo que el agua llegara a los puntos más arriba y más lejano. Así que lo que hicimos fue cambiar y en vez de 12 horas, vamos a irnos en 24 horas por sector. Esto garantiza que haya una carga completa, que todo el mundo coja su agua y que así todos tengamos la oportunidad de tener agua y no solamente afectar a la misma región todos los días. Esto fue parte de las consideraciones que usábamos con lo de Salinas también, porque había un plan de quizás reducir 6, 7 horas por la noche, pero entendíamos que se iba a continuar afectando el que quedara más alto. Si tomamos la determinación de que esta es otra manera, era una manera más prudente de proteger y salvaguardar el suplido de agua a estas comunidades más lejanas. Ahí es donde estamos. En Juanadías estamos velando, se apagó un pozo, pero se le está dando un poco de agua a tu abaca, pero también estamos velando por si hay que tomar una determinación diferente en las futuras semanas si no vemos lluvia. Vemos sistemas formándose en la costa de África, esperemos que llegue alguno hacia nosotros y empiece a ayudarnos a solucionar la situación, pero la realidad es que estamos en constante monitoreo de esta situación. Estamos mirando a los pueblos de la montaña que están sufriendo también esta situación. Vemos los problemas en Ayuya, Corozal, Lutuado. Hay lugares donde estamos teniendo merma en los caudales de los ríos, y esto nos va a afectar en nuestras plantas que se alimentan de ríos y no de embalse. Así que eso es más o menos un resumen que estaremos monitoreando y continuamos informando sobre lo que estaremos haciendo. Obviamente estaremos comunicándonos con las diferentes regiones y los diferentes lugares para asegurar que se esté comunicando y se esté identificando localizaciones idóneas para los camiones de agua y poder suplirle a la ciudadanía. Perfecto. Añado que en nuestra página, desde el viernes 12 de julio, hay un comunicado en la página web que básicamente detalla todo lo que dice nuestro presidente ejecutivo. Pues sin más asuntos, y gracias a don Félix, pasamos entonces a los asuntos fuera de discusión de cámara. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, ¿cómo está?